Hola imbéciles, soy yo, Edsel Dread, con una nueva entrega de mi serie principal, la cual es Criticando Críticos Asertivamente, una serie en donde digo lo bueno y lo malo de un crítico y al final le pongan una tier list, y eso, hoy hablaré sobre un canal que probablemente ya hayan visto, si es que suelen comentar, verán, el canal al que me refiero es un hueón enfermo, él me pidió la crítica hace como un mes o algo así, tal vez dos, realmente no me acuerdo muy bien, y eso, vayamos al video. Ahora, les mostraré un poco de una crítica suya para que, más o menos, tengan una idea de lo que hace. Corre video. El primero usuario que criticaremos se llama Reseñas con Mita, el cual es un canal no muy grande y se dedica a las críticas. Y listo, ahora, ¿qué iba a decir? Ah sí, lo siento, hace mucho que no hago esto. En fin, en cuanto a edición, realmente tiene mucho que decir, pues tiene una edición apropiada. Tiene algo de fondo, luego, proporciona las pruebas de lo que está diciendo, lo cual es bastante importante, y tiene música de fondo. En cuanto a lo básico, está bien. Eso sí, ¿recuerdan lo que les dije sobre la de lo que no? Sí, no está mal, pero no es lo óptimo. Así que eso. Ah, y en cuanto a las pruebas y todo eso, deberías de poner como transiciones en ellas, ya saben, como animaciones, ¿no? Espero que no se vean tan bruscas. Y creo que ya, en cuanto a edición, lo hace bastante bien. Así que, vayamos a la siguiente sección. Mmm, no. Él sabe lo que dice la mayoría de las veces. Y bueno, ¿qué se puede pedir más allá de eso, no? Además de que, ciertamente, tiene algo de carisma. O sea, me refiero a que no es aburrido ver sus videos. Lo cual realmente lo agradezco. Y no estoy bromeando. Por lo general, la mayoría de las críticas que veo son aburridísimas. Así que, al ver algo como esto, realmente es como... como que me da esperanza, ¿no? Pero bueno. Pues sí, realmente no hay mucho que decir. Lo hace bien. Ay, cada vez se me olvida. Vayan a mi puto Patreon a donarme. Link en los comentarios. Ahora sí, fin de la publicidad. Y listo. Seguemos la tier list. Listo, ya tenemos la tier list. Ahora, ¿en dónde lo pondría? Y... ¿Lo recomendaría? Fácil. Lo pondría en el C. Tiene una edición apropiada y no es aburrido de ver. Así que, por eso. Y... ¿Lo recomendaría? ¿Sí? Y es raro, o sea... Literal, es el primero que yo recomiendo. Creo que vamos avanzando. Ah, y... Antes que nada. Si no te gusta el loquendo, pues... Así no te lo puedo recomendar, la verdad. Pero si realmente no te importa, pues... Dale una oportunidad. Y eso. Chínganlo a su madre y buenas noches. Chínganlo a su madre y buenas noches.